Nuestra felicidad comienza y con la bendición de nuestros padres y nuestros amigos. ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, pues para los que no saben, para nosotros es un momento muy importante. Queremos mandar llamar, pues obvio, a nuestra generación, que formó parte de nuestro compañero Esaú, al cual ahorita estamos presentes todos. Nuevamente, después de tantos años, reunir a nuestros compañeros, a Olivier Cortés, a Olga, a Aidez, Esaú, Gerardo, a Natividad, a Juan, ¿hay alguien más que se me está pasando? Juan Alberto y Juan Villa. Horacio también creo que está presente. Por favor, chiquillos. Lo siento, pero, oh, Emanuel, Emanuel Victoriano, ¿cómo se me iba a pasar? Gracias, pero casi no me encuentro. La verdad que sí, es un honor, es un placer. Gracias, mil gracias. Nuestro compañero Esaú, gracias por habernos invitado a tu boda. Creo que yo voy a hablar por parte de mis compañeras, si alguien quiere hablar. La verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has brindado. Nos conocimos cuando éramos unos niños, brindamos kinder, primaria, secundaria, y vaya, qué momentos. La verdad, volvernos a ver después de tantos años, que creo que tenemos muchos años de no vernos. Nuestras vidas han cambiado, hemos tenido hijos, algunos casados, algunos no. Pero bueno, estamos aquí, la verdad que es un placer. La verdad que un fuerte aplauso para todos los que estamos aquí. A nuestros compañeros Horacio, Olga, Juan, a Oliviera, a Ide, a Gerardo, a nuestro compañero Esaú, ahora ya nuestra compañera Serena, que forma parte de nuestra generación. A nuestros compañeros Natividad, a Manuel Victoriano y Bernardo. Juan Alberto sigue olvidándose, no sé dónde está. Pero bueno, un fuerte aplauso, y si alguien quiere hablar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Le quieren dar la despedida a su compañero? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Manuel. Bueno, pues muchas gracias, Olga, por recordarnos en todo. No, nomás quiero felicitarlos a... ¿Quién a decirles cómo se me pasan? Que este día, pues, sea... Ah, que no se pare, que no tenga estado. Digo que... Te digo que en los problemas, siempre hay alguien que va a estar ahí, ¿verdad? Y hay que estar concentrado siempre con él. Entonces, pues, sigan decidiendo, ¿verdad? Todos los que no me habían visto, pues ya me están viendo. No sabía que yo seguía, pero... Bueno, a todos mis compañeros, que no los había visto mucho tiempo, gracias a ti, a acompañarse, compañero. En verdad, es bueno, amigo. Oh, más fuerte. Oh... Oh, per se, acá que quieren hablar más. Bueno, es bueno. Gracias a todos por venir, y, verdad, que gracias por aquí, con todos los compañeros que vinieron. No los he olvidado mucho tiempo, pero gracias por... A ver, ¿qué sigue? ¿Qué? No? Adolf. Bueno, ya el DJ, a ver si nos puede complacer, por favor, con un pequeño más, que creo que todos nuestros compañeros vamos a hablar con los novios. Bueno, ya estaban diciendo que no sé qué, que no sé cuándo, que quiero pasar, quiero hablar. Lo siento, muchachos, pero la verdad, ustedes no saben qué emoción se siente, pero la verdad, eso es vida. Así es que, vamos a darle. ¡Gracias! Paseando tu jardín, mil mariposas, con los sámites, cosas hermosas, Amas bello de las mil besones rosas Dime si tú hoy quieres parar con razón En el bar de las maravillosas Quiero bailar, si, quiero bailar con razón En el bar de las maravillosas Dime si tú hoy quieres parar con razón Bueno, gracias a cada uno de mis compañeros. Un fuerte aplauso. ¡Beso! 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 Bueno, a continuación creo que estamos preparándonos para nuestro brindis. Vamos a llamar a nuestros padrinos de honor, creo. Los queremos aquí al frente. ¿Sí pueden hacer un circo? ¿Alguien quiere hablar? Yo me gradué en tres años. Ellos, todos eran de mi generación, pero repitieron tres años.